tenemos la capacidad de hacer balística forense huellografía forense informática forense hacer planimetría forense con nuestro dron y contactarnos con los sistemas de información de la policía y de la fiscalía para tener información útil y relevante inmediatamente producido un hecho criminal con esto pretendemos responder a una demanda sentida de la sociedad cruceña de nuestra policía del mismo modo para que se genere evidencia útil evidencia pericial sobre todo que absuelva las dudas de los administradores de justicia absuelva las dudas de los fiscales de los jueces al momento de procesar sancionar o absolver a delincuentes